Ahora de momento ya ha cambiado Y mira lo que trae consigo El Chaski que se ha ido con 10 pero ha culpado mal También en la repetición Del realizador La mano quizás La hizo el Forum ganando al Cáceres Bueno, el score en Mario ¿A qué crees? Desbloqueó Ciego de nuevo Pero ahí está la jugada Randy North se pone a...